Nosotros nunca hemos aceptado constituirnos como lo que se conoce como un tercero del país, como un campamento de inmigrantes para esperar a que resuelvan en Estados Unidos. Ahora que la Corte decide que el que pide asilo en Estados Unidos puede esperar en Estados Unidos, no necesariamente en México, pues lo vemos bien. Nosotros vamos siempre, bajo cualquier circunstancia, a tratar bien a los migrantes, lo estamos haciendo, estamos con un plan permanente de cuidado a los migrantes y constantemente estamos revisando trailers, camionetas, estamos evitando accidentes, estamos evitando secuestros y violaciones graves a los derechos humanos y migrantes. Yo tengo y otros. Tenemos un plan para eso. Es algo que no se quiere atender a fondo, no quieren cambiar los modelos económicos en los países. Sigue predominando el llamado neoliberalismo en varios países del mundo y los organismos internacionales como la ONU no han querido enfrentar el problema grave de la desigualdad y de la corrupción en el mundo. Por eso, pues la migración, por eso la violencia, por eso muchos otros males. Ahora se está padeciendo por la guerra y no se hace nada. Nuestra propuesta es de que intervenga el secretario general de la ONU y a Modi, el papa Francisco los tres, para no sólo conseguir la paz en Ucrania y llegar a acuerdos, sino conseguir una tregua de seis años sin confrontación en el mundo para que las economías se recuperen. Ahora que van a haber reuniones en la ONU, que van a ir jefes de Estado, quien nos representa a nosotros va a llevar esa propuesta para que se evite la guerra, se evite la confrontación. Entonces, el fenómeno migratorio es eso, es la desatención. Nosotros estamos con los programas de bienestar, se están creando muchos empleos en México y son menos los mexicanos que van a Estados Unidos.